...que carga y no se ha podido recuperar. Bueno, pues y los hombres que hoy están en el pabellón de Itasuna por parte del cuadro murciano son Chemi, José Ruiz, Fernando, Lolo Suazo, Bebe, Alex, Miguelín, Fabio, Adri, Marinovic, Matheus, Lima y Ye, entrenador, Duda. Estaremos muy atentos a Ye, que sin duda alguna ha sido el gran fichaje en esta segunda vuelta del campeonato para el conjunto murciano. La llegada del brasileño le ha dado una seguridad atrás sobre todo al Pozo Murcia y también fuerza física a la hora de atacar. La verdad que desde su llegada el Pozo Murcia se ha alzado en la clasificación hasta ese tercer puesto. Hoy día del club, día de ayuda al club, así lo ha catalogado el Club Deportivo Sota este partido por el cual los abonados de Sota también han tenido que pagar, eso sí, una módica entrada de 5 euros que, bueno, pues tampoco es un precio excesivo. Comienza el partido. Para ver el mejor de los espectáculos, Asier ha arrancado, como bien dices, el partido. Por parte de Magna Gourpea Sota está Asier en portería, Javier Seberri, Rafa Usín, Carlitos y Arasa. Por parte del cuadro murciano Fabio en portería, José Ruiz, Adri, Lima y Ye, el brasileño, quien fuera campeón del mundo con Brasil. Vamos a recordar que este partido, así como los demás también del Playoff, se pueden seguir a través del NFS Directo y, bueno, pues estaremos muy atentos también a las interacciones que vayan produciéndose en Twitter para ir viviendo entre todos este auténtico partidazo. Lo intentaremos al menos porque luego ya sabemos que esto coge un ritmo que no nos permite casi ni mirar la pantalla del teléfono. Ahora vamos a mirar lo que está pasando en el parque. Es José Ruiz con el balón en la medular. Recibe de espaldas Ye con su corpulencia, que esto ya lo comentábamos en otros partidos. Va a probar ese disparo Adri, amaga, prueba con pierna, diesta y atendió en el rechazo. Primer gol de la tarde cuando no se ha cumplido ni un minuto de juego. El Pozo Murcia que arranca el Playoff de la mejor forma posible. Ese gol que llegó por parte del cuadro visitante y que deja muy frío a un pobellón a Naitasuna, que ya lo venimos diciendo, no luce lleno. Oye, primer mazazo no nos ha dado tiempo ni a coger calor. Ya, ya, ya. Esto es entrar por la puerta grande, ¿no? Como se suele decir, el Pozo Murcia llega y en su primera llegada portería, gol. Hay que destacar también la fragilidad defensiva de Magna Gurpe a Sota. Se lamentaba ahora Imanola Regui tras el gol porque Sota, bueno, pues no ha saltado con la intensidad que a priori se despega de un partido como estos y más actuando como local. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto de Pamplona. Qué mejor, no podía esperar nada mejor, mejor dicho el Pozo Murcia. Bueno, era Adri con el balón, la verdad es que es uno de los jugadores con más calidad en el parque. Ha amagado el disparo, luego ha probado y así el que no ha acertado a bloquear. El rechazo ha acabado en los pies de José Ruiz y lo está intentando Magna Gurpe a Sota. Era Javi Eseberri con dificultades, intenta sacarle al Pozo. Murcia se disparó de Rafa Usin que golpeó en Ye, que se tuvo que ir al suelo. Y parece que Magna Gurpe a Sota también lo va a intentar, no va a querer que coja distancia en el electrónico. El cuadro, Murcia no va a poner la pelota en juego ya. Los de Irurzun, es Carlitos buscando un largo paradasa. Bien despejado ese balón por parte de Lima, del brasileño de Sao Paulo. Hablabas ahora de Carlitos, mencionabas al jugador gaditano que en las últimas semanas se le ha vinculado con el Palma Futsal. Luego si tenemos un poquito de tiempo, hablamos de esto. Efectivamente, ahora se despeje por parte del Pozo Murcia. Habrá un saque de banda casi en la línea de fondo. La va a poner en juego Arasa, el otro brasileño que hay ahora mismo sobre el parque. La pelota que llega precisamente a Carlitos. Le golpeó el balón en ese despeje que hizo Lima. Habrá saque de banda para el Pozo Murcia. Vamos a ver cómo se planta en el parque Magna Gulpea Sota en esa defensa. Presionando en cancha rival. Esto es un clásico, ya esto es habitual en los partidos de los de Immanuel Arregui en el pabellón de Itasuna. La pelota que acaba en las manos de Asier Llamas hoy titular. Ya sabemos que suele variar mucho. Immanuel Arregui lo ha hecho así durante toda la temporada en portería. Rafa Usín intentaba encontrar a Javi Eseberri. No llegó la pelota al día de Ucha Gavia. Y tendrá una chance, una oportunidad para arrancar casi desde su portería. El cuadro murciano es Adri poniendo la pelota en juego. Recibió Lima en su propia área apretando Rafa Usín. Está aquí algo que hemos tenido un gol nada más empezar, pero ojo, cuidado. Atención va a ser Alasa, no ve claro el disparo. Bien se fue al suelo José Ruiz, el autor de ese gol que campea en el electrónico, evitando cualquier acción de peligro. La verdad es que Magna Gulpea Sota se está tratando de rehacer de ese mazazo inicial que ha recibido el conjunto de Immanuel Arregui porque la mayoría de las ocasiones, no demasiado claras, ahora mismo las está teniendo el cuadro verde. Bueno y ahora también la agrada reacciona a Piaude a los suyos, intentando pues también hacer ese factor cancha, ¿no? Que tiene ahora mismo a su favor el conjunto de verde. La pelota en pies de Ye, retrasa para José Ruiz, cambiando de lado para Adri, intenta recibir Ye, encimado por Arasa, evitó que el de Arasatuba, que pudiera percutir un poquito más Ye. Y la pelota la va a poner en juego Magna Gulpea Sota desde su campo. Decimos, el ambiente está un poquito frío, ¿eh? Ahora el Pozo Murcia se dedica a espegar en media pista. Y la pelota la recibe Rafa Usín que se va al suelo ante la defensa de José Ruiz. Le dice que le ha tocado un poquito más de la cuenta y hay un intercambio de palabras. Y José Ruiz que le dice al colegiado, oye, que Rafa Usín me está hablando un poquito más de la cuenta. Ten cuidado, échale un ojo, va a poner la pelota en juego. Magna Gulpea Sota, Arasa. Va a ser quien intente conectar, de hecho lo hace con Carlitos, ese disparo. Que si no me equivoco, y así lo decreta el colegiado. Ha tocado. Tocó en Fabio. Habrá saque de esquina. Tiene que intentarlo Magna Gulpea Sota con estas acciones a balón parado. Ha tocado Fabio, un portero. Recuerdo ahora el partido de liga aquí en Pamplona que nos deleitó con mil y un paradas. Efectivamente, y ese balón que evitó en esta ocasión José Ruiz. Que alcanzara la escuadra de la portería defendida por el cancerbero madrileño. Una buena oportunidad para Magna Gulpea Sota y va a tenerlo de nuevo en saque de esquina. Ahí se realizan los movimientos, los hombres de Imanola Rega y la pelota. Con la suela se la acomoda Javi Eseberri. Impiden que llegue el disparo. Magna Gulpea Sota está intentando, lo está intentando empatar en el electrónico. Pero muy bien plantado el Pozo Murcia. Recibe de espaldas Javi Eseberri. Ante la defensa del cuadro murciano. Ese palón que llega a los pies de Rafusín. Bien despejado por Fabio Buencañito del madrileño. Y la pelota despejada. De momento, 3-4 saques de esquina ya para Magna Gulpea Sota. Esto hace que el pabellón se empiece a calentar un poquito más. Y ya están preparados para saltar a la pista Alex por parte del Pozo Murcia. Y Rafusín que levantaba los brazos pidiendo ánimo a la grada. Sabe que este tipo de acciones a balón parado donde Magna Gulpea está acostumbrado a sacar petróleo. Es un equipo que la estrategia la trabaja muy bien. Bueno, pues puede cambiar el rumbo del partido que ahora mismo está en favor del Pozo Murcia. Se han producido los primeros cambios. Ha saltado Dani Saldice por parte de Magna Gulpea Sota. Ahora lo intentaba Rafusín y está preparado un triple cambio. En el Pozo Murcia entran Alex, Miguelín y Bebe. Está claro que empezar ganando siempre es positivo. Pero también hay que ver si ese gol tan pronto puede hacer que el Pozo Murcia se relaje un poquito. A ver también cómo juega el equipo de Duda en este sentido. Lo intentaba Alex casi a la media vuelta. Pero tenía delante a Roberto Martíl que ha sido otra de las novedades. Ahora uno de los cambios que ha realizado Imanola Regui cuando está preparado para saltar al parqué. Víctor por parte de Magna Gulpea Sota y Matius por parte del Pozo Murcia. Va a ponerla en juego precisamente el cuadro murciano. No hay con ese atuendo tan especial. Se realizan movimientos, hay bloqueos. La pelota que intentaba llegar a Miguelín. Intentan armar rápido el contragolpe. Los hombres de Magna golpea a Sota. La pelota que cae a los pies de Carlitos. Y ese balón que se va alto va a haber saque de banda favorable al Pozo Murcia. La pondrá en juego Miguelín. Bueno, ahora Sota va a presionar la salida de balón del Pozo Murcia. Veremos si juegan en corto o deciden buscar un balón largo. Bueno, el Pozo Murcia siempre quiere jugar la pelota desde abajo. Nunca rifa el balón. Tiene calidad de sobra para ello. Con tanta calidad sería una osadía, ¿no? O una inconsciencia prácticamente rifar el balón. Esa pelota que llegaba arriba buscando a Matius. Finalmente la despejó el cuadro Irur Zundar. Es Alex poniéndola en juego precisamente con Matius. Con el de Brasil. Matius Reinaldi. Es Miguelín el capitán del Pozo Murcia. Presionado, estimado por Dani Saldis, efectivamente. Y es Fabio quien tiene que salir de su propio área. Recibe Matius. El brasileño retrasando la pelota para Bebe. Bebe que no lo ve claro. No sabe con quién conectar. Está Alex. Está Miguelín que es quien recibe el capitán. Tienen que ganar metros. De hecho ya están en sala de máquinas del cuadro verde. Despejó ese balón a saque de banda. Carlitos el gaditano pide calma a Roberto Martíl. Que de hecho se lo toma con tanta calma que deja pasar el balón. Para que sus compañeros tomen aire. Bueno y aprovechando este pequeño parón del partido. Hablando de Carlitos. Vamos a destacar que es un jugador que en las últimas semanas. Se le ha vinculado mucho con el Palma Futsch. Hasta el punto que se ha llegado a publicar. Que había firmado por dos años con opción a un tercero. Bueno el propio jugador nos ha desmentido que haya firmado. Aunque sí admite que está en conversaciones. De todas formas tanto el jugador como los clubes. No quieren hablar mucho de esto. Puesto que estamos atentos a un playoff muy ilusionante para todos los equipos. Como es lógico. Va a intentar recibir ahí la pelota Roberto Martíl. De hecho saca de banda pero no se ha percatado de que la pelota la había mandado él mismo. Pero es significativo. Que aún sin terminar la temporada ya muchos equipos están pensando en el año que viene. Venimos de un campeonato muy 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 igualado. En el que hay que estructurar el equipo con todo lujo de detalles. Efectivamente y Carlitos pues también tiene calidad como para que muchos equipos se interesen por él. Y hablando de calidad. Y ahí está Palma Futsch al que ha hecho una grandísima temporada. Está haciendo una gran temporada. Efectivamente. Es Miguelín que ha tumbado literalmente a Víctor Arevalo. Esa pelota que llega a los pies o intentaba llegar al menos a los pies de Matius. La tuvo que despejar. Dani Saldice que dice que la pelota tocó en el brasileño antes de salir del campo en los pies del de Turbo. Finalmente no lo decretó así la pareja arbitral. Que no lo hemos comentado pero son Gutiérrez, Lumbreras y Lope Díaz. Bueno pues le deseamos mucha suerte a la pareja arbitral así como también a los asistentes, a los árbitros de mesa. Que también muchas veces nos olvidamos de ellos pero ahí están muy atentos a sobre todo, a todo lo que ocurre en los banquillos. Importantísimo. Va a poner la pelota en juego Bebe. Se producen los movimientos por parte del Pozo Murcia. Recibe un poquito retrasado ese balón Alex. Atención al robo. Va a montarla contra tres parados. Ya recupera Alex Metros. Es Dani Saldice que bien recortó. La pelota que tocó en Fabio. Otra acción más para Magna. Magna Gurpea Sota que poquito a poco va cogiendo el tono, va cogiendo ritmo al partido. Y así se lo reconoce su afición con esta ovación. Va a poner la pelota en juego Javier Severi el capitán. El eterno capitán de Magna Gurpea Sota con Víctor Arevalo ya en pista. Recibiendo de espaldas Dani Saldice. Retrasa la pelota mejor dicho. Para el malagueño. Un poquito trastabillado. El número tres de Magna Gurpea Sota que de hecho perdió el balón. Muy calmado el Pozo Murcia. Sí, es lo que decíamos. Ese gol tan tempranero. Bueno, pues Duda es un entrenador que sabe que aquí en Pamplona hay que hacer un partido muy, muy completo. Sobre todo a nivel de concentración. Recordamos el partido de Liga. El disputado aquí en Pamplona. Bueno, pues podemos decir que Magna Gurpea puso muchísimo fútbol Sala. Puso muchísimas ocasiones. Sin embargo, el Pozo, bueno, pues estuvo muy atento en defensa y las que llegó las clavó, como se suele decir, ¿no? Y en este caso, en un playoff, pues ese factor también puede ser importantísimo. Importantísimo y de hecho hoy la que han tenido prácticamente no, han tenido alguna acción más, pero la que la han tenido la han metido. Y cuando no se cumplía ni un minuto de juego. Recordamos ese 0-1 que campea en el marcador cuando se habían cumplido 45 segundos de juego. Ha supuesto un mazazo para la afición local. Y sobre todo, estamos viendo un Pozo Murcia que en esta segunda vuelta, bueno, pues lo que más ha destacado ha sido el juego de equipo, ¿no? Quizás en la primera vuelta de campeonato, pues fruto de las dudas de verse en los puestos medios bajos de la tabla clasificatoria, bueno, pues uno siempre intenta hacer la guerra por su cuenta, las individualidades que tienen estos equipos. Sin embargo, bueno, pues en esta segunda parte del campeonato hemos visto un Pozo Murcia más equipo, más grupo, más piña y ahí, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Venga, se producen cambios. Entró en las filas del Pozo Murcia Marinovic, el croata, el de split. Y decíamos, destacábamos la importancia de la labor de los asistentes de mesa que han pedido calma a Immanuel Arregui. Un poquito de calma al banquillo de Magna Urpeasota que no le está gustando demasiado lo que están viendo hoy en su pabellón. Ese balón que rozó casi el techo, obligado a despejarla, Roberto Martíl, que la despeja y se sienta en el banco. Sale Arasa, el de Arasatuba, el brasileño de Magna, gurpea Sota y la pelota en pies de Miguelín. Este hombre de otra cosa no lo sé, pero de fútbol Sala sabe un rato. Y Magna gurpea que opta por espegar, para que fiegue espegar al Pozo. Venga, una acción más para el Pozo Murcia, ese disparo de Alex a la media vuelta que blocó sin problemas a Sir Llamas, que mandaba ese balón largo para Javier Seberri, pero la pelota no acabó en los pies del de Ocha Gavía, que pide cambio y de hecho se prepara ya para salir en su sustitución al Barito. Bueno, y siguen llegando aficionados, no se va a llenar como en otras ocasiones, pero ya un poquito más bonita, más poblada y hasta la grada. Una grada que siempre o casi siempre suele lucir con una gran afluencia de público, es uno de los pabellones que más se llena en la Liga Nacional de Fútbol Sala y que hoy, bueno, pues pese a ser un play-off, pese a ser un partido importantísimo, pues está tardando la gente en llegar. Es el Pozo Murcia, quien tiene el balón es Miguelín, buscando a Marinovic de espaldas, el croata, que con dificultades perdió el balón y le ha recuperado Magna gurpea sota y presionándola un poquito arriba, con esa presión de dos hombres, el Pozo Murcia, que recuperó el balón, la pelota en pies de Alex, que iba a probar suerte con el disparo, muy encimado y se va a retirar, va a entrar Ye. Atención porque hay muchos kilos ahora en el parque con Ye, con Marinovic, no me gustaría nada estar en la piel de los hombres de Magna gurpea sota que se las van a ver con esos dos corpulentos jugadores y va a poner la pelota en juego, Bebe, retrasando para Miguelín, intentaba conectar con Marinovic, la pelota no llegó al croata. No le dio del todo bien a la pelota, le dio un poquito mordido, como se suele decir, no pudo conectar bien el que es Fekico. La tiene Marinovic, el de Split, levantando la cabeza para encontrar a Ye, no decide conectar con él, la pelota que acaba en pies de su compañero Bebe y ese balón obligado a lanzarlo largo, Lima que ha vuelto al parque y acabó en las manos de Aser, ya más escarritos en su propia cancha. La pelota la recibe Alvarito y de nuevo conecta con el gaditano, es Rafa Usín ahora buscando a Alvarito, ese balón muy largo, no conectó bien con el joven jugador de Magna, golpea Sota y habrá saque de banda en su propia cancha, el Pozo Murcia, tres hombres presionando arriba, esa salida de balón. Lima conectando con Bebe, si no me falla la vista. Está el partido un poquito aburrido, podríamos decirlo así, ¿no? No está teniendo demasiadas ocasiones ese gol. Sí, Sota a raíz del gol ha tenido uno o dos minutos de achuchón, ¿no? Ha encerrado a el Pozo Murcia en su propia pista, ha tenido dos o tres saques de esquinas consecutivos, pero vuelve otra vez ese Sota lento, ese Sota... Falto de ideas. Esperando el balón, dejando jugar con tranquilidad a el Pozo Murcia, que lógicamente a los de duda si les dejas jugar la pelota, pues te pueden hacer mucho peligro. Efectivamente, ha saltado al campo Adri. Adri, que si hablamos de calidad, y el Pozo Murcia tiene calidad, vamos a raudales, lo de Adri es una maravilla. Ya solo nos estábamos deleitando en el calentamiento, viendo cómo probaba o calentaban a Fabio, y las ponía todas en la cruceta. Es Marinovich, muy bien encimado por Carlitos, y esa pelota que acabó en falta, así lo decretaron los colegiados. Había mandado fuera Rafa Usín, Marinovich, que se ríe un poquito irónicamente, no entendió cómo el árbitro pudo señalar falta en esa acción. Va a intentarlo Magna Urpea Sota. En la medular, Carlitos, tocando con Arasa. Este con Rafa Usín, con el madrileño, que tiene que volverse a su propia pista, se da la vuelta, esto lo hace muy bien. Quien fuera, o el internacional, mejor dicho, con España, en ese europeo, donde salieron campeones. Hay mucho internacional con España hoy en el parque. Internacionales con otras selecciones. Campeones del mundo, como Ye. Que es precisamente quien recibe el balón de espaldas. Qué bien la pisa Ye. Y fíjate qué bien la pisa, que veía la llegada de José Ruiz. De José Ruiz, intenta ganar línea de fondo, aunque en este caso, bueno, pues ha estado ahí muy rápido el jugador de Sota para evitar que prolongase en la jugada. Va a poner la pelota en juego. Adri, ese balón retrasado para Ye. Y otra vez la pisa, esperando que lleguen compañeros. De espaldas, buscando la mejor opción. Le da tranquilidad al Pozo Murcia. Es un jugador que fija mucho también al equipo contrario. Guarda muy bien la pelota, como estamos viendo ahora. Qué corpulencia, ¿eh? Y no la pierde, ¿eh? No la pierde. Como ha aguantado la embestida de Carlitos sin perder el balón, buscando la mejor opción. Ese bloqueo que llega ahí por parte de Lima, para intentar facilitar un poquito más la salida del Pozo Murcia, que no lo está teniendo fácil. Están los cuatro hombres de Magna Burpea, Soto, ahora ya no, en pista rival, dificultando que no juegue cómodo el Pozo Murcia. Pero fíjate, ¿eh? Sí, pero tampoco termina de encimar la pelota el Sota. Es cierto que están ahí, pero no buscan el balón, no atacan el balón. Unos pocos metros que permiten que el Pozo Murcia, pues bueno, se tome toda la calma del mundo para sacar el balón. Y fíjate, ya se han plantado en el área de Magna Burpea, Sota. Han rascado esa falta cometida por Carlitos sobre Ye. También es importante saber recibir ahí faltas en esos metros que son muy peligrosos. Y hoy salta la pista Miguelín, entiendo yo, que va a cobrar un papel muy importante en esta acción, que a buen seguro será de estrategia para el Pozo Murcia. Y decíamos que Ye no pierde un balón y cuando lo va a perder es porque le hacen falta, como en este caso. Sí, partido muy inteligente, ¿eh? El Pozo Murcia, cierto que con ese gol tan tempranero todo ayuda, todo suma, pero partido muy inteligente en ese sentido. Sí, al Pozo Murcia le basta poco para sentirse cómodo en una pista de fútbol, Salas, y encima te adelantas cuando no se cumple un minuto. Ya venga, venga, mucho más. Venga, jugada ensayada, la pelota que acaba en los pies de Ye, en línea de fondo, tiene que retrasar. La pelota la tiene ese disparo lejano Adri, repelido por Asier Llamas. Estaba bien plantado en este caso Mana, golpea Sota en la defensa de esa acción, a balón parado. La grada que intenta animar un poquito a sus hombres, lo necesitan porque están un tanto fríos y están tocando la pelota en su propia cancha. Ahora mismo están todos los jugadores sobre la pista de Magna, golpea Sota y, de hecho, pérdida. Y Miguelín, que había saltado para esa acción a balón parado y que vuelve a la pista José Ruiz, sale al banquillo Miguelín. Además, también hay que destacar que Magna-Gurpea no lo vamos a descubrir ahora. Todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Pero es un equipo que cuando roba el balón luego busca muchas verticales, muchas diagonales, intenta jugar con un fútbol sala muy directo. En este caso, claro, el Pozo Murcia no pierde el balón y tampoco está dando opción a posibles contras, a posibles segundas jugadas de Magna-Gurpea. Intentándolo el Pozo Murcia, en largo ese balón, golpeó en Roberto Martín, lo probaba Adri, con un, no sé si llamarlo, un centro chut. Lo va a probar de nuevo el cuadro Murcia, no es Lima, tocándola con calma con Adri. Ahora se adentran en la pista de Magna-Gurpea Sota, pero tienen que volver, pero ya han generado espacios, es Adri. La historia de siempre, busca Calle. Y atención al contragolpe, Roberto Martín, va a tener que disparar si quiere causar peligro. Se vio obligado a cometer esa falta. Lima no evitó el disparo, pero como esa acción no acabó en gol, los árbitros señalaron ese golpe franco que hace que la grada se entone un poquito más y que suene ese típico sonido de corneta. Y fíjate de dónde viene la acción de Magna-Gurpea, de una pérdida de balón, de una presión de Magna-Gurpea, porque eso decía yo, que el Pozo Murcia tiene que tener mucho cuidado en no perder el balón porque el Sota saca petróleo de esas jugadas. Va a votar la acción Carlitos. Están todos los hombres preparados para la estrategia. Va a probar el disparo directo, la pelota que golpeó en la barrera en Lima y lo va a intentar de nuevo Magna-Gurpea a Sota. Es Carlitos, intenta ir por velocidad, pero se ha encontrado hasta dos jugadores del Pozo Murcia. Intentaban la contra para evitarlo. Finaliza jugada Arasa. Y ese balón largo de Fabio buscando a Lima. Bien despejado por Arasa. Venga, se va entonando un poquito más el partido. Es Javi Eseberri conectando con Arasa, con el brasileño. De nuevo Javi Eseberri tocando con Carlitos, con el gaditano. Están ya en la pista del Pozo Murcia, que recupera el balón por mediación de Bebe. Pedía falta el banquillo del Pozo Murcia. No lo vio así el colegiado. De hecho, ahí saque de banda favorable. A Magna-Gurpea a Sota. Es Dani Saldise, que acaba de saltar a pista. De espaldas Arasa, que también hace muy bien esto. Ese disparo mordidísimo, sin generar peligro en la portería, defendida por Fabio Alvira. Y habrá saque de banda en las filas de Magna-Gurpea. Sota se retira al banquillo Arasa, con un gesto de que no le gusta nada cómo está jugando su equipo. No les están saliendo las cosas. Bueno, Arasa, un hombre muy importante en el equipo de Imano Larrégui, que volvía este año, después de su periplo por otros países, por otros campeonatos. Recordemos que es la segunda etapa del jugador brasileño en Magna-Gurpea. Un cierre que le da muchísima seguridad, muchísima estabilidad al cuadro local. Y además que tiene ese potente disparo, que puede sorprender, como hemos visto hace unos instantes. Una gasa que se lesionó en la recta final de la fase regular. Ha vuelto. Vamos a ver también un poco cómo se encuentra físicamente, porque estuvo un tiempo parado. Acaba de recibir una cartulina amarilla Roberto Martíl, por una vez parado el juego mandar el balón fuera del campo. El público que desaprueba en forma de silbidos esa decisión arbitral. Y lo intentaba el Pozo Murcia. Ahora mismo no hay ni ocasiones claras, ¿verdad, Sir? No. Está el partido en tierra de nadie. Está intentando llevar la iniciativa Magna-Gurpea Sota, pero el Pozo Murcia está muy bien plantado sobre el parqué, sin conceder demasiados espacios, demasiados huecos. Y está a verlas venir un poco Magna-Gurpea Sota, intentando encontrar ese gol que les meta en el partido, que meta un poquito el miedo en el cuerpo a un Pozo Murcia, que ahora mismo está por delante en el marcador y sintiéndose bastante cómodo, sin pasar demasiados apuros. Ahora mismo ambos equipos están controlando mucho el uno al otro. Parece que no quieren cometer ningún error. Y bueno, pues estamos viendo un partido bastante plano en ese sentido. Sí, es el Pozo Murcia. Es Marinovich quien recibe de espaldas, que este también lo hace de maravilla, lo de recibir de espaldas, el croata. Tocando con Adri. Muy bien encimado, ahora sí por Roberto Martín. De hecho son tres jugadores para uno. Va a ser Roberto Martín quien retaza a Rafusin. La pelota. Tremendamente bien despejada por Fabio. Tres para uno y un fallo incomprensible por parte de Magna. Golpea Sota que no puede conceder errores de este tipo si quieren que el partido no se les vaya. Y de hecho está muy enfadado y Manuel Arregui no entiende como en esa contra donde hasta tres jugadores frente a un defensor y a Fabio no ha acabado en gol. Va a probar suerte el cuadro de Irurzún de saque de banda. Es Roberto Martín tocando para Rafusin. De nuevo para Roberto Martín. Pérdida de balón. Es Miguel Inki en la prueba. Es uno para uno. Ella recupera Roberto Martín y ese disparo despejado por la zaga que acaba en saque de esquina. Y desde el banquillo local se intenta animar a los compañeros a los jugadores de Sota pero bueno visto el gol como ha sido el gol del Pozo Murcia esa falta de intensidad en defensa ahora está sin precisiones en ataque bueno pues parece que el equipo no está no está parece. Despejado ese balón por Carlitos ahora saque de banda peligroso favorable al cuadro murciano lo saque rápido intentamos sorprender con esa llegada a la espalda de Arasa de Marinovic la pelota por fortuna para los locales no acabó en gol por desgracia para el Pozo Murcia no acabó en gol y Javier Seberri se levanta del banquillo también pidiendo intensidad a sus compañeros y a todo esto Eduardo miga el marcador miga el crono porque quedan 7 minutos y 35 segundos esto está volando el tiempo o al menos a mí se me está pasando muy deprisa muy deprisa efectivamente 0 goles a 1 favorable al Pozo Murcia ese disparo fortísimo de Marinovic que golpeó en la estructura de la portería por fuera no acabó en gol de milagro y se produce un cambio en las filas del Pozo Murcia entra Matius el brasileño y es Dani Saldisse tocando con Víctor Arevalo la pelota que golpea Miguelín va a intentar hacerse de hecho Miguelín con el balón que bien forzadísimo con Víctor Arevalo pero con toda la calma del mundo retrasó a los pies de Fabio que tocó con Marinovic con el de Split con el Croata tocando con Matius con el brasileño este con Miguelín de nuevo la pelota en los pies de el de Turbo el de Brasil ahora es quien tiene la pelota Adri adelantando muy bien para Miguelín que intentaba conectar a la llegada de Matius fíjate como la no pierde el balón no pierde el balón no hay forma con las dos piernas busca la mejor opción que en este caso era retrasar a Adri y saca encima una falta muy cercana a la línea de fondo favorable al Pozo Murcia salta a pista Alex para esta acción que va a votar el Pozo Murcia a ver si lo intentan con una jugada de estrategia balón parado se va a poner en la barrera Dani Saldise Dani Saldise un chaval de la cantera de Magna Grupea que últimamente no suele faltar a su cita con el gol en cada partido que juega Sota va a probar suerte el Pozo Murcia cercano a la banda es casi un saque de banda no llegan los movimientos con acierto de sus compañeros y la pelota recuperada muy bien por Magna Grupea Sota acababa en los pies solo intentaba al menos de Javi casi no lo digo de Javi Severi ahora era Arasa quien probaba suerte con ese disparo muy bien despejado por mediación de Alex para el Pozo Murcia ha saltado a pista y otra vez una recuperación un robo de balón de Magna Grupea que es capaz de superar por tanto la primera línea de presión del Pozo Murcia y crea peligro por eso ahí Sota creo yo que tiene que estar un poquito más vivo en cuanto a intensidad que es lo que puede estar faltando hoy pérdida de balón para Magna Grupea Sota aquí me corrige Álvaro me dice que no es Mateus es Mateus yo intentando dármelas aquí de comentarista brasileño y es Mateus ahí están nuestros espectadores puntualizando corrigiendo esa afición del Pozo Murcia pedimos disculpas Álvaro gracias por seguirnos y es Magna Grupea Sota el balón en los pies de Rafa Usín que perdió el balón bien despejada por mediación de Mateus con dos tres Mateus ya no se te va a olvidar no se me va a olvidar efectivamente ahí están hay que corregir cuando las cosas no se hacen bien para eso están los aficionados claro que sí hombre Mateus Reinaldi de Turbo de Brasil la pelota en manos de uno que no es de tan lejos que es en este caso de Iruzun es Dani Saldise internacional con las categorías inferiores de España y la pelota para un internacional con la absoluta Miguelín que se vio obligado a lanzarla fuera del campo pero lo hizo con una clase pisando el balón lanzándola fuera un despeje de muchos quilates va a intentar va a intentarlo desde saque de banda Arasa pone la pelota en juego para el cañonero de Málaga ese disparo que parecía que no iba demasiado fuerte pero que oye Fabio para no complicarse el cancerbero madrileño la mandó a saque de esquina sí Víctor es un jugador que te saca un disparo en cualquier posición en cualquier postura en cualquier sitio del campo tiene mucho físico y lo hace Valguer la pelota que acaba en las manos de Fabio Alvira tocando un corto para Miguelín con calma para Mateus ahora sí Mateus con Miguelín de nuevo casi recupera el balón Rafa Usín pero que bien se fue ahora Bebe sin ningún tipo de nerviosismo ni de problemas ahí encimaba complicaba un poquito esa recuperación de Magna Gorpea Sota ahora saque de banda favorable a Magna Gorpea Sota encimó muy bien Mateus Asier Llamas para que el cancerbero no pudiera jugar el balón Escarlitos con Asier Llamas muy bien encimado por Miguelín que de hecho forzó una pérdida de Magna Gorpea Sota que bien se da la vuelta Alex ante la presión de Carlitos busca suerte con ese disparo atención a la contra son tres para dos ese Víctor ante Bebe y ha recuperado muy bien el Pozo Murcia están los cuatro hombres en la pista de hecho están todos los jugadores ahora mismo del parqué salvo Asier Llamas en la pista de Pozo Murcia se complica la vida Carlitos muy buena recuperación del Pozo que va a probar suerte y pitidos pitidos a la gente no le está gustando lo que está viendo a la afición de Magna Gorpea Sota a ver cambio en las filas del Pozo Murcia se retira Miguelín y entra Suazo perdona que te interrumpa Edu pero esto es muy extraño aquí en Pamplona yo chico yo sigo a Magna Gorpea desde hace tiempo y yo no había escuchado pitos como en esta ocasión vi que han sido dos o tres tampoco vamos a exagerar pero llama la atención además en un partido como este en el que se supone que la grada tiene que estar volcada con su equipo quizá precisamente por eso quizá esa disputa por el playoff de Liga no les está gustando como está siendo el partido parece que no está poniendo todas las cartas sobre la mesa Magna Gorpea Sota no decretó falta al colegiado lo cual me parece raro porque sí que considero yo que había una falta de Rafa Sini y lo va a probar Víctor Arevalo muy acertado Fabio y atención ahora mismo al contragolpes Alex prueba suerte con el disparo atención ahora al colegiado que va a acumular esa acción esa falta una acumulada para Magna Gorpea Sota no está siendo un partido demasiado de mucha falta no está siendo un partido brusco ni mucho menos pero sí es cierto que hemos tenido ahora un par de acciones de un campo a otro en el que ha habido alguna acción discutida vamos a llamarlo así no polémica por ejemplo esta falta que reclamaba el Pozo Murcia se ha levantado todo el banquillo del Pozo pidiéndola y bueno pues han dejado seguir el juego va a poner la pelota en juego Bebe desde saque de esquina se producen los movimientos los bloqueos la pelota que llega a los pies ese disparo se paseó por el palo de Asir Llamas lo había intentado habían hecho muy bien la estrategia el Pozo Murcia Alex el murciano la mandó a escasos centímetros y atención a esa vaselina de Javier Seberri que despejó in extremis Mateus y atención al despiste y llegó el gol de Magna Gourpea Sota ese 1-1 en el electrónico en un momento de confusión en un intercambio de golpes que se había producido después de se saque de esquina del Pozo Murcia que a puntito estuvo en acabar en gol y Roberto Martín que empata la contienda ese 1-1 que llega para Magna Gourpea Sota estaba frío el pabellón estábamos fríos incluso nosotros un poquito contagiados por la rareza del partido de un partido de playoff que no estaba teniendo demasiadas ocasiones claras y fíjate cuando la tuvo el Pozo Murcia para poner el 0-2 en el marcador llegó Roberto Martín que entona su afición ahora sí que los silbidos son para la escuadra visitante esto cambia un poquito el guión del partido si cambia el guión del partido además también entramos en los últimos cuatro minutos de este primer periodo un gol bueno psicológico se puede decir dada la altura de partido en la que estamos y bueno vamos a ver el Pozo Murcia si no se deja contagiar por esa presión que le pretende ahora ejercer tanto el Sota como el público y al contrario vamos a ver si Sota se deja llevar en volgandas por la afición y por ese juego de menos a más que está ofreciendo buena recuperación del Pozo Murcia cuando intentaba ese disparo que no entró en la portería de Asier ya más de milagro José Ruiz que iba a intentar meter el segundo gol en la cuenta personal en el partido vamos a ver que esto se está calentando un poquito más Asier presionando arriba al Pozo Murcia intentando que la salida de presión de Magna golpea a Sota no se ha acomodado mejor dicho la salida de su propia pista también está la circunstancia Eduardo de que dada la calidad del Pozo Murcia si el Sota también pierde un poquito los papeles en el sentido de que ha visto que ha marcado un gol por querer ir a buscar el segundo igual pierdes la posición atrás te descolocas y el Pozo en cualquier acción te puede volver a romper el partido y volver a ponerse por delante restan poco más de tres minutos para que concluya esta primera parte y llegar al descanso pues cambia mucho de un 1-1 a un 1-2 o 2-1 efectivamente vamos a ver esa acción falta por parte de Carlitos vamos a comentar cómo están esa quinta falta de Magna Gurpea Sota se va a producir cambio entra el autor de ese gol de Magna Gurpea Sota en sustitución de Arasa y esto puede cambiar también el desenlace de esta primera parte con esas cinco faltas Magna Gurpea Sota a partir de ahora cualquier golpe franco cualquier infracción que cometan los de Irurzun se iría a ese punto de doble penalti es Lima otro factor más otro factor más a tener en cuenta es Dani Saldis intentando montar la contra que bueno es el autopase se va a plantar solo ante Fabio que evitó que entrara a gol y va a montar la contra son tres hombres del Pozo Murcia ante tres de Magna Gurpea Sota recupera ya la posición Javi Eseberri tocando Ye en la medular penetrando ganando metros en la pista de Magna Gurpea Sota es José Ruiz ahí pedía falta de Ye de hecho así lo decretó el colegiado del Deporto Alegre de quien fuera campeón del mundo con Brasil derribó a Javi Eseberri y esto permitió que no acabara en peligro esa acción del Pozo Murcia que cuando se pone a tocar en cancha rival es muy peligroso va a sacar la pelota con calma Magna Gurpea Sota esperando en media pista el cuadro murciano recibe Carlitos el gaditano buscando con ese pase elevado a Roberto Martí la pelota no acabó en el jugador Navarro y es José Ruiz el autor del gol del Pozo Murcia de ese gol solitario que campea en el marcador recordamos empate a un gol acaba de empatar la cotienda Roberto Martí es Ye amagando el pase retrasando para José Ruiz José Ruiz tocando con su compañero cambiando de banda para Lima que está intentando irse de Carlitos que le mira muy bien a la cara intentando intimidar al jugador del Pozo Murcia atención a la contra Roberto Martí no es demasiado rápida va a intentar el disparo no lo amaga pisa bien el balón y atención a la contra que ahora es Lima es uno para dos está solo Llanero solitario va a esperar a la llegada no prueba de suerte con el disparo y saca fuerza un saque de banda favorable al cuadro murciano que hoy viste de blanco de blanco y embutido por decirlo de alguna forma así es bueno llegamos a esos momentos de mayor descontrol insisto empate a uno el partido quizás el Pozo Murcia lo tenía muy controlado porque aunque es cierto que el Sota bueno pues estaba levantando un poquito de ese mal inicio lo cierto es que el Pozo bueno pues estaba con un cierto control del partido ahora el Sota se ve con el partido otra vez en su mano y ahí va a sufrir la pelota que acabó en los pies de Fabio recibe de espaldas Ye con mucha calma retrasa el balón buscando una acción más calmada es Lima de nuevo Ye retrasando la pelota para Suazo si no me falla la vista efectivamente Suazo cambia de banda para Lima apretando ahora el pabellón a Naitasuna de Pamplona recibe Ye de espaldas que bien con la suela se da la vuelta va a probar suerte con el disparo no evitó que pudiera percutir un poquito más el Ye Víctor Arevalo mandando ese balón el malagueño a saque de banda y solicita tiempo muerto el cuadro murciano había dos hombres preparados para salir eran Marinovic y Miguelín esto va a posponer va a aplazar ese cambio ese tiempo muerto solicitado por el entrenador del Pozo Murcia por Eduardo Sautiago Betlench más conocido como Duda un minuto 17 segundos para que concluya esta primera mitad recordamos que cinco faltas ha cometido Magna Urpea Sota y que el marcador está en uno a uno eso es un partido vivegante un partido entre dos históricos del campeonato ahora vemos a los entrenadores dar instrucciones no quieren dejarse ni un detalle por destacar a cada uno de sus jugadores intensidad no tener dudas saber lo que hay que hacer con el balón ahora tendrá la posesión si no me equivoco el Pozo Murcia por tanto Sota intentará bueno pues robar el balón para salir con verticalidad e intentar también insisto sorprender al conjunto murciano ya se producen pues en los cambios en las filas del Pozo Murcia entra Marinovic y entra Miguelín que van a acabar probablemente esta primera mitad con ese minuto 17 segundos ahora la grada aquí cerca al banquillo que se queja de alguna instrucción de más que ha dado duda que ha tenido ahí un pequeño encontronazo en forma verbal con uno de los colegiados de la contienda y va a poner la pelota en juego el cuadro Murcia no es Lima que pide distancia que pide metros para los dos defensores estas cosas es normal es que hay mucho en juego un playoff ni más ni menos por el título de liga probaba el disparo lejano Miguelín que no se acercó tan siquiera a la portería defendida por Asir Llamas ahora en su propio campo el Pozo Murcia ganando metros es Marinovic que se da la vuelta ya en la medular de ambos campos Bebe recibe ante la defensa de Carlitos Caracolea con el cuerpo detasa un poquito más para Lima que amagaba el disparo conecta o intenta por lo menos conectar con Miguelín mandó la pelota saque de banda Rafa Usin y hay peligro de gol porque cuando la pone en juego Miguelín en esa distancia vamos a ver los movimientos del Pozo Murcia llega un bloqueo la pelota que retrasa para Lima ese disparo con pierna zurda que golpeó tímidamente en el cuerpo de Víctor Arevalo y que acabará en saque de esquina hace unos momentos a puntito estuvo de meter gol en saque de esquina el Pozo Murcia y acabó en ese empate en ese 1-1 por mediación de Magna Urpea Sota ese balón al segundo palo a la llegada a la espalda de la defensa que acabó a escasos centímetros ese disparo de Bebe que acabó a escasos centímetros de la portería defendida por Asier Llamas restan 45 segundos para que acabe la primera mitad y la pelota en los pies de Marinovich trastabillado se le quedó atrás logró irse de Arasa porque se le quedó el balón atrás que si el control llega a ser bueno y hace el control orientado hacia adelante era un 2-1 era un 2-1 y podía haber acabado en gol es Miguelín en la pista de Magna Urpea Sota va a probar fortuna con ese disparo con pierna zurda alejado de la portería defendida por Asier Llamas y en estos últimos con pases menos de 30 segundos para que acabe la primera mitad el Pozo Murcia que va a presionar a toda pista esto obliga a que busque en largo a Rafa Usín Asier Llamas la pelota acaba en las manos de Fabio 25 segundos para que acabe esta primera mitad es Bebe tiene una última oportunidad va a tener una última chance el cuadro de Murcia es Marinovic cambiando de banda para Miguelín 15 segundos para que acabe esta primera mitad con calma Miguelín levantando la cabeza intentando caracolear probaba suerte con ese centro chut que despejó Carlitos estaba Lima completamente solo en la frontal del área con los brazos en alto reclamando el balón a Miguelín no le vio era una buena opción vamos a ver los movimientos que se producen en este saque de esquina intentaba buscar al bollo como se solía decir a Marinovic al croata balón despejado por Magna golpea Sota 6 segundos vamos a ver si tiene una última acción el cuadro de Irurzu va a ser complicado balón arriba no queda otra en pista rival tres hombres del Pozo Murcia que se retrasan por lo menos así lo hace Marinovic el balón intentando buscar a Rafa Usín 3 segundos va a intentar y va a intentar percutir en campo rival Bebe concluye así la primera mitad con ese empate en el marcador una primera mitad a grandes rasgos Asier que ha estado fría durante gran parte del partido pero que bueno pues con ese empate de Magna golpea Sota quizá en uno de los momentos que menos esperábamos por lo menos se ha puesto igual dramáticamente no drásticamente el transcurso del partido arrancó la segunda mitad es el Pozo Murcia quien ha sacado de centro y quien tiene la posesión del balón pero la recuperó Javier Seberri ese balón que golpeó en la madera decíamos que el guión podía ser similar sin embargo en este caso ha sido a la inversa con esa primera acción con esa buena recuperación de Magna golpea Sota ese disparo esa semibolea de Javier Seberri que golpeó en la portería defendida por Fabio y fíjate que el bote ha salido el balón hacia afuera es decir no ha pegado en Fabio que podía haber pegado en Fabio e introducirse en la portería por fortuna para el cuadro murciano no acabó así la jugada y es Magna golpea Sota quien manda la pelota ese saque de banda el Pozo Murcia en su propia pista vamos a ver si cambia o no ese guión la verdad es que ha empezado de la mejor forma posible con acciones que es lo que queremos que es lo más espectacular un partido no demasiado vistoso quizá para el aficionado en la primera parte y que por tanto esperamos que no nos escuchen los entrenadores que probablemente desearán todo lo contrario un partido más calmado con seriedad defensiva si por nosotros fuera nos gustaría un partido que ya al minuto de juego ya tiene las cinco faltas y hay doble penalti si ya hay el juego de porteguía a porteguía constantemente intercambio de golpes efectivamente un partido un tanto más roto es Arasa quien tiene el balón quien toca con Rafa Usín en la medular conectando con Javier Seberri ese balón largo alto mejor dicho que llegó de nuevo a los pies del madrileño de quien fuera campeón de Europa esta temporada con España con la selección española la pelota en los pies de Javier Seberri el de Chagabía retrasa un poquito para Arasa bien plantado en su propia pista el Pozo Murcia cometió falta cometió infracción y así lo castiga con cartulina amarilla el colegiado esa cartulina amarilla que recibe Mateus con el 26 a la espalda el de Turbo el de Brasil Mateus Reinaldi se lo señala a la mesa va a poner la pelota en juego en ese golpe franco en ese saque de falta Javier Seberri Dani Saldice intentando incordiar obstaculizar la visión de Fabio Alvira ese balón al bollo bien despejado por Fabio atención al rechazo que cae a los pies de Dani Saldice pero finalmente la despejó Adri evitó problemas ese balón que se perdió por línea de fondo y va a presionar arriba en tres cuartos de pista el Pozo Murcia bueno en este inicio de la segunda mitad el balón es del Sota de momento el Pozo Murcia no ha enlazado dos o tres pases seguidos efectivamente está teniendo quizá la batuta del partido tímidamente Magna golpea a Sota con esa primera acción nada más arrancar esta segunda mitad que golpeó en el larguero o sea semibolea de Javi Eseberry despeja el balón Rafa Usín Rafael Usín guisado el madrileño va a poner la pelota en juego Adri retrasando el balón para Lima la recepción de espaldas de Ye ese intento de disparar a la media vuelta despejado finalmente ahora por Javi Eseberry habrá saque de esquina favorable al cuadro Murciano hoy con esa con ese atuendo con esa camiseta tan particular va a poner la pelota en juego en saque de esquina Adri con calma recuperando oxígeno los jugadores de ambos conjuntos en estos momentos de impas ganando la espalda intentaba ganar la espalda Lima también pintando los cortes finalmente no llegó la pelota Eduardo también dice mucho del partido que con estos dos equipos a esta altura del campeonato en un playoff con estos jugadores en ambos equipos solamente vayamos empate a uno sí la verdad eso también dice mucho de cómo está siendo el partido ¿no? cómo se están controlando ambos equipos con mucho respeto ambos conjuntos en el desarrollo en general del partido la pelota que acaba en los pies de Ye que se la eleva intenta darse la vuelta muy bien encimado por Arasa tiene que retrasar para Adri tocando rápido para Mateus Mateus retrasa para Adri recibe de nuevo de espaldas y se intenta dar la vuelta amaga el disparo viene encimado por Arasa impidiendo que golpee el balón el pivot de Porto Alegre saque de banda favorable para el Pozo Murcia la va a votar de nuevo Adri ahora con más protagonismo que hizo el Pozo Murcia en estos últimos con pases de juego se producen los movimientos hay un block de Lima la recepción para Mateus de nuevo Ye retrasa el balón ese disparo que se perdió por la línea de fondo y habrá otro saque de esquina favorable al Pozo Murcia que ha votado ya 3-4 saques de esquina en lo que vamos de segunda parte vamos a ver si hay estrategia o no pintando de nuevo Lima intentando ganar la espalda de hecho así ha que gol 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 idéntico movimiento de Lima a la anterior acción sacada de esquina por parte del Pozo Murcia lo celebra el jugador de Sao Paulo Gabriel Lima que pone el 1-2 en el marcador que enfría a este pabellón Anahita Asuna que bien se movió Lima estaba afintando todo el rato el corte despistó a su marcador y llegó a la espalda de Javi Eseverri lo habían intentado repito en la acción anterior en esta ocasión con más fortuna despejó o intentó despejar el balón quedó muerto ahí a los pies de Asir Llamas y finalmente no tuvo más que empujar la Lima el 1-2 en el marcador esto pues es un guión similar quizás de la primera parte con un gol tempranero cuando no se han cumplido ni 3 minutos de juego pese a que no nos pilla por sorpresa porque no ha sido exactamente en la primera acción de juego como ha sido por ejemplo el disparo de Javi Eseverri pero bueno de nuevo se vuelve a adelantar el Pozo Murcia y de momento guión parecido al de la primera mitad lo esperado lo que por lo menos deseaba el acierto el acierto como diría alguno que conocemos Eduardo tú y yo el acierto está siendo fundamental ahora haciendo memoria de la primera mitad destácame 2-3 paradas de mérito de Asier Llamas y sin embargo destácame 2-3 paradas de mérito de Fabio efectivamente Fabio ha estado mucho más activo sí más participativo igual el Pozo Murcia ha estado más tiempo merodeando la cancha contraria pero sí es cierto que en las acciones de disparo a portería ha llevado bastante peligrosota aunque no ha acertado con el marco que defiende Fabio atención al Pozo Murcia es Miguelín que bien afintado con el cuerpo va a probar el disparo con pierna azurga en este caso muy acertado Asier Llamas pero la pelota que está de nuevo en los pies de los jugadores del Pozo Murcia era de espaldas Alex quien va a probar el disparo de hecho repelido bien por Rafosín que buen disparo fortísimo con pierna azurga de Miguelín otra vez ahora sí acertado Asier Llamas evitando que ese balón entrara a su portería la mandó a saque de esquina atención a los saques de esquina del Pozo Murcia ahora no está en pista Lima que ha sido uno de los quebraderos de cabeza de la zaga de Magna Urpea Sota en estas jugadas de estrategia a balón parado del Pozo Murcia balón largo intentaba conectar con Alex con el pivot murciano con Alejandro Yepes pero no le encontró y de hecho se lamenta un poquito Alex lamenta que se pase que ese intento de asistencia no fuera exitoso balón largo de Javi S. Berry conectando con Roberto Martín no sin dificultades bien recuperada la pelota por el Pozo Murcia que iba a intentar armar la contra falta protestada por Roberto Martín se enfada mucho que se enfada mucho que se pone delante del balón impidiendo que Adri saque rápido le pide el colegiado que se aleje del esférico se enfada pero con respeto Roberto Martín es un jugador bastante noble en ese sentido buena recuperación de Dani Saldí se intentaba el disparo rápido pero bien despejado por la zaga es Javi Severi ese balón me parecía efectivamente que se había perdido por línea de banda y sacar ahora el cuadro murciano con mucha calma Eduardo Sautiago Lenz Duda el técnico el reputado técnico del cuadro murciano con sus cuatro ligas cuatro supercopas de España tres copas de España cuatro veces nombrado mejor entrenador de la liga nacional de fútbol sala con esa copa del rey que se proclamaba campeón en el Pozo Murcia hace escasos días el técnico del cuadro murciano y todo lo contrario Imanol Arregui otro hombre muy reputado en el fútbol sala nacional que no le gusta lo que ve a Imanol Arregui se produce el movimiento de Roberto Martín intentaba armar rápido ese disparo pero no sin problemas llegó el balón a las manos de Fabio que ya se había lanzado al suelo el portero madrileño sacando la pelota con calma ganando metros Miguelín intentaba recuperar Víctor Arevalo pero este fíjate ese cambio ese cambio incomprensible que se ha producido entre Adri y José Ruiz no se han entendido no se han entendido lo han hecho quizá cuando no debían y ese pase que buscaba precisamente a su compañero y como se estaba produciendo el cambio se perdió por línea de banda venga encimando un poquito el Pozo Murcia dificultando la salida de balón de Magna Gurpea Sota de hecho recuperación entre Miguelín y Bebe probaba suerte con el disparo ahora que bien listo estuvo Víctor Arevalo el malagueño mandando esa pelota saque de banda tocando previamente en el cuerpo de Adri y se producen cambios en Magna Gurpea Sota sale Rafa Usín Guisado la pelota en los pies de Asier Llamas que pide apoyos tocando con Víctor Arevalo ya no puede volver el balón Asier Llamas la pelota que pudo haber golpeado la mano de Rafa Usín no obstante dejó seguir el colegiado es Miguelín son dos hombres de Pozo Murcia esperando la llegada del resto de compañeros una recuperación de Rafael Usín Guisado en la pelota a Fabio Álvira sacando en corto para José Ruiz tocando con Bebe con calma Magna Gurpea Sota esperando casi en la medular ahora ganando un poquito más de metros la defensa de Magna Gurpea Sota pero sin encima sin preocupar demasiado al Pozo Murcia no están siendo demasiado incisivos en esa presión de hecho pérdida de balón del Pozo Murcia fíjate el Pozo Murcia sin embargo no sé qué me da a mí o por lo menos es lo que está haciendo en esta segunda parte y a lo largo del partido cuando se van arriba a presionar sí que son sí que enciman un poquito más sí que dificultan el recojo de pelotas que no se entiende que se lleva el balón momentos de duda para recuperar oxígeno por parte de ambos conjuntos está Rafa Usín como hombre más adelantado de Magna Gurpea Sota se va a media pista el Pozo Murcia la pelota lleva precisamente a los pies del madrileño pero va a recuperar Miguelín impidiendo que se armara la contra Javier Seberri mandó la pelota saque de banda favorable al Pozo Murcia va a ser Miguelín con el dorsal número 11 a la espalda ejerciendo de capitán del cuadro murciano buscando en largo a Alex que recibe de espaldas retrasa de nuevo para Miguelín tiene que levantar la cabeza cambiando de banda para Marinovic si no me equivoco que ha entrado a la pista el desplit el croata que viene a Mago el disparo se lo comió Víctor Arevalo ese disparo con pierna turga despejado a saque de esquina por mediación de Asier Llamas hoy cancerbero de Magna golpea Sota duda ultimando las instrucciones antes de que se produzca esa jugada a balón parado que va a poner en juego Bebe el cordobés Rafael García Marinovic intentaba hacerse con el balón atención a la contra puede ser peligrosa ese balón alto para Víctor Arevalo sale Fabio esa pelota que se perdió por saque de banda intentaba la vaselina Víctor Arevalo cartulina amarilla para Fabio Alvira por mediación ya Eduardo esa acción era que salió con el pie ya no solamente por Víctor Arevalo que es el jugador del Sota que recibe esa acción sino también porque ha levantado la pierna e incluso yo he visto peligrar a algún aficionado hay que destacar que la grada y al propio colegiado la grada de Ana Itasuna está bastante cerca a lo que es la pista y al menos aquí el efecto óptico ha sido un poco llamativo salió con todo Fabio Alvira como debe ser sí sí gran cervero del Pozo Murcia hubo falta sobre Rafa Usín de pequeño a los porteros una de las primeras cosas que le enseñan es salir con todo salir sin dudas salir con la pierna por delante también para protegerte tú hay veces que puede parecer que lo hace con la rodilla de manera agresiva no no eso también es para protegerte tú porque date cuenta que el de Ganteco también viene en carrega y te puede hacer mucho daño pero insisto ha sido bastante llamativa la acción como si fuera un portero de Balomón ha levantado el pie hasta la cabeza que hay que tener flexibilidad y Fabio Alvira me consta que la tiene y de hecho ha sido una demostración de sus dones como cáncer vero saque de esquina favorable a Magna Urpea Sota va a poner la pelota en juego el gaditano Carlitos a ver cómo se producen la pelota llegó a Rafa Osín pilló un tanto desorientada la zaga con esa defensa zonal en el saque de esquina del Pozo Murcia se disparó que no acabó en las mallas de la portería defendida por Fabio sacando en corto para Miguelín el Pozo Murcia intentando sacar el balón en juego como siempre como acostumbran a hacer es Bebe tocando con calma para Marinovic para el de Split se va a producir un cambio está preparado para saltar a pista Fernando con el dorsal número 4 a la espalda de hecho va a saltar en sustitución de Alex estrenando minutos 14 minutos y 32 segundos le quedan al partido va a poner la pelota en juego el Pozo Murcia ahí vemos la defensa bloqueo de Miguelín doble block Miguelín y Fernando tiene que retrasarse hasta en su propia pista Marinovic encimado por Magna golpea Sota Fabio obligado a salir de su área la pelota en pies de Bebe es Miguelín tiene que presionar Magna Urpea Sota no puede volver la pelota al Cancerbero casi recupera Carlitos la pelota saque de puerta sacará el largo Fabio recibiendo de espaldas Marinovic con esa corpulencia haciendo uso de esa corpulencia pero finalmente se fue se paseó el balón a saque de banda es Arasa no ve claro el pase Carlitos recibe se perfila que buena se intentaba ir de Bebe atención a la contra son dos para dos recuperando Rafa Usín llegando también Fernando el disparo intentaba sorprenderse paseo a escasos centímetros del poste ese tiro cruzado que intentaba inquietar a Sir Llamas y salta a pista Dani Saldice el internacional con las categorías inferiores de España sacando un corto a Sir Llamas para Arasa Dani Saldice en la medular intentará irse de Bebe pero que bien defiende Bebe y que bien recupera Miguelín que calma tiene Miguelín está en todo el campo Miguelín es omnipresente y no se cansa nunca es uno de esos jugadores a los que tendríamos que seguir de cerca para saber ya de kilómetros y kilómetros y kilómetros que hace buena recuperación de Magna Urpea Sota se lamenta la grada ese balón no llegó a los pies de Rafa Usín y hablando del rey de Roma es Miguelín quien va galopando lentamente adentrándose en la pista de Magna Urpea Sota Marinovic tocando para Mateus que acaba de entrar en la pista no se entendió con Fernando le pilló a contrapié y esa pelota que se perdió por saque de banda 13 minutos 21 segundos para que concluya el partido este primer duelo de los playoff por el título de Liga que está enfrentando a Magna Urpea Sota y al Pozo Murcia intentaba recuperar a Fernando trastabillado por Carlitos es Miguelín tocando con Mateus Miguelín de nuevo es que Miguelín es alguien cargado de recuperar y alguien cargado de iniciar la jugada y uno de los secretos también de que Miguelín esté a ese gran nivel físico es que que duda mueve el banquillo constantemente una circulación de banquillo la verdad que muy constante muy rápida muchos hombres de refresco constantemente entrando a la pista y esto permite pues que los hombres que están jugando puedan estar en las mejores condiciones el balón que tocó el techo del pabellón a Naitasuna de Pamplona precisamente mira se retira Miguelín ovacionado por su banquillo y entra Adri a descansar a cargar gaspilas que en dos minutos salga efectivamente venga es el Pozo Murcia en la pista de Magna Urpea Sota es Fernando que se está entrenando son sus primeros minutos en el pabellón y quien acaba de entrar es Alvarito por parte de Magna Urpea Sota Alvarito sí que había tenido una oportunidad en la primera parte y esta es su segunda en el día de hoy saque de banda favorable a Magna Urpea Sota va a poner la pelota en juego a Arasa el brasileño bueno quedan 12 minutos Sota tiene que meterle un poquito más de ritmo al partido un poco más de intensidad importantísimo que Magna Urpea Sota gane hoy porque es el único partido que va a disputar en su pista recordamos evidentemente que el Pozo Murcia clasificó tercero y que tiene ese factor cancha esos dos partidos que se van a jugar tras este en el caso de que sean necesarios en el palacio de los deportes de la comunidad de Murcia va a poner la pelota en juego Magna Urpea Sota que necesita un gol para empatar el choque recordamos 1-2 favorable al Pozo Murcia probaba Fortuna con ese disparo lejano con pierna diestra me encanta Arasa siempre busca portería le da igual desde donde siempre lo intenta que importante es acabar jugadas además para evitar esos contragolpes que son un auténtico quebradero de cabeza en este caso para el defensor del marco del equipo de Irurce aunque es así ya más intentaba también probar suerte con ese disparo de Severi muy bien plantado Adri el de Ferrol el gallego que mandó la pelota saque de banda de nuevo Arasa intentaba Alvarito ganar espacio con el cuerpo se estaba midiendo Adri al de Ferrol Adrián Martínez Vara va a poner la pelota en juego Javier Severi el eterno capitán de Magna Urpea Sota la llegada de Arasa no iba a buscar el pase iba a buscar en el área a Dani Saldice y como bien dice rebañaron ese saque de esquina se planta en su propio área Pozo Murcia con esa defensa zonal vamos a ver los movimientos de Magna Urpea Sota tiene que retrasar ese pase de escape para Javier Severi se disparó bien repelido por la zaga ahora mismo está asediando no con demasiado peligro la portería defendida por Fabio Alvira Magna Urpea Sota pero sin inquietar demasiado al cáncerbero madrileño va a poner la pelota en juego Alvarito retrasando para Javier Severi con la suela que también tiene calidad tiene igual tantos años como calidad Javier Severi si, si no se cansa nunca nunca incombustible Javier Severi que bien la roulette de Dani Saldice despejando no quiere complicarse la vida Marinovic Dario Marinovic el de Split el croata y va a presionar un poquito arriba el Pozo Murcia va a aprovechar ese saque de banda que tiene Magna Urpea Sota encimando Marinovic a Dani Saldice para que no reciba la pelota la recibe Alvarito Adri presionando un poquito a Arasa a ver si se consigue Dani Saldice rebañó esa falta cometida por Marinovic que se queja que no entiende como el colegiado ha podido decretar golpe franco la grada como es lógico juega su papel y presiona esos esos gestos de queja ostensibles del croata y va a haber saque de falta de Magna Urpea Sota que ya saca en la medular ganando metros va a probar el disparo no el pase Arasa el de Arasatuba el brasileño bueno ya ha salido Alvarito uno de los jugadores de la cantera de Magna Urpea Sota una de las incorporaciones también está contando con minutos en esta recta final de temporada en los partidos importantes que forjan a estos jóvenes jugadores la grada que pide saque de esquina el colegiado había marcado en primera instancia si no me equivoco saque de puerta pero le ha corregido su compañero y va a haber saque de esquina favorable a Magna Urpea Sota por cierto aprovechamos este momento hablábamos de Alvarito un jugador de la cantera aprovechamos para mandar también mucho ánimo gol 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 Arasa con ese disparo lejano pone las tablas en el marcador ese pase de escape desde el saque de esquina que sorprendió claro que los compañeros del pozo Murcia de Fabio estaban obstaculizando la visión del canterbero madrileño el balón pegado a la madera la queja de Miguelín que llega desde el banco castigada amonestada con cartulina amarilla este segundo gol de Magna Urpea Sota que pone el empate en el electrónico que pone el partido bonito apasionante vibrante eso que queríamos no sé que me ibas a comentar así es la verdad porque nos ha pillado de sorpresa de sopetón ese segundo gol de Magna Urpea Sota nada dejo el comentario para más adelante le han sacado tarjeta amarilla a Miguelín desde aquí no llego a ver qué es lo que ha pasado porque se la se la sacan lo cierto es que ahora el colegiado está hablando con el banquillo del pozo Murcia que se ha levantado y por destacar el gol decíamos antes Eduardo que Agasa es un jugador que no se lo piensa que busca siempre portería desde cualquier posición del campo en este caso ha sido en una acción a balón parado donde el Sota continuamente o bien busca a Javi Eseberri o a Agasa por esto que te digo porque son jugadores que tienen un potente disparo desde lejos les ha salido bien volvemos al empate en este caso a dos mucho partido por delante efectivamente y esto que calienta al pabellón Aitasuna que está pitando ahora mismo la posesión del pozo Murcia pero ojo que recibe de espaldas bien recuperado por Magna Urpea Sota y el pozo Murcia intentando que Magna Urpea Sota no goce de comodidad cuando tiene la posesión del esférico ya sea en su pista o en pista propia va a sacar la pelota el pozo Murcia llega a este gol cuando resta poco más de 10 minutos para que concluya el partido recibe de espaldas y que bien lo hace la llegada de Fernando que iba a probar suerte con el disparo bien despejado por la zaga de Magna Urpea Sota y llega el intercambio de golpes por parte de ambos conjuntos que ponen el partido un poquito más emocionante o más interesante el balón a la llegada a la espalda de Ye no conectó con el jugador que lleva ese dorsal 99 a la espalda iba a intentar rematar con la cabeza si no me equivoco la pelota golpeó en un defensor o no en un atacante yo ahora Eduardo me pongo el de mi tocayo de Asier Llamas imagínate estás ahí en porteguía y ves a Ye que viene con todo en piancha para rematar de cabeza como acabamos de ver tiene que imponer no te tienes más que encomendar a Los Santos un error no forzado del Pozo Murcia que acaba en saque de banda para la escuadra de Irurzún se va arriba la presión el Pozo Murcia como viene siendo tónica habitual durante todo el partido atención porque llega Ye bien recibido y acomodado el balón esa vaselina que saca en última instancia con el pecho Roberto Martí acabó en saque de esquina ese valor que bien lo hizo el de Porto Alegre Ye que recibió el balón a la llegada que se zapó de la salida de Asier Llamas con toda la sangre fría del mundo le evitó con esa vaselina que bonito que bonito es el fútbol saca Eduardo la vaselina de Ye como la salva el Roberto con el pecho estamos viendo un partido en el que el Pozo se estaba encontrando relativamente cómodo en esta segunda mitad a raíz del segundo gol estaba buscándolo el Sota lo ha encontrado es ahora el Pozo quien busca se están repartiendo las alternativas en el juego bastante bonito el partido en ese sentido la pelota que intentará llegar que llega Fernando ese pase de escape no había visto claro la entrega a Ye que es quien tiene el balón de espaldas a ver quien le quita el balón a Ye cuando recibe de espaldas al pivot de Porto Alegre que bien se da la vuelta tiene que darse la vuelta de nuevo está defendiendo muy bien Roberto Martín encimando muy bien con esos centímetros de diferencia buena recuperación del dorsal número 8 de Magna Urpea Sota que perdió el balón y la pelota que acaba en los pies de Lima del brasileño pérdida del Pozo Murcia ahora mismo imprecisiones por parte de ambos conjuntos como es lógico 10 minutos 24 segundos para que concluya el partido y pondrá la pelota en juego Fernando con el dorsal número 4 a la espalda tocando para Lima en pista propia para Mateus para el brasileño tocando de nuevo para Fernando intimando un poquito tímidamente Magna Urpea Sota es Ye quien intentaba recibir de espalda se lamenta el campeón del mundo con Brasil Jefferson Luis Correa una de las primeras pérdidas de Ye bueno no lo vamos a calificar como pérdida rectifico porque no ha llegado a controlar el balón eso es no recibió bien la iba a intentar pisar de primeras con la suela es algo que hace a las mil maravillas pero el balón se paseó por la suela de su zapatilla balón largo a la grada de Asir Llamas otra nueva chance para el Pozo Murcia se prepara para salir el incombustible Miguelín pero no se producirá aún el cambio si Fernando se va a retirar más tengo entendido si me equivoco que me rectifiquen ha sido papá o va a ser papá recientemente me parece hace un par de días me pareció larga noticia Miguelín si Miguelín me parece no te lo sé igual que estoy equivocado a ciencia cierta probaba suerte Víctor Arevalo el malagueño un disparo bastante complicado casi sin ángulo muy forzado sacará de puerta Rafa perdón Rafa Fabio Fabio Alvira estaba mirando su compañero de portería igual 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 nos da la verdad es que muchos quilates también de calidad la portería intentaba intentaba esa ese tiro cruzado Mateus la pelota bien despejada hay Miguelín que ha devuelto la pelota así el llama se ha golpeado en la testa de Ye que más vale que no se ha enfadado y se lo tomó con filosofía recibe Carlitos retrasando para Víctor Arevalo están dificultando mucho la salida de Magna golpea Sota del Pozo Murcia no está llegando cómodo Magna golpea Sota atención porque se ha producido ahí una caída en el banquillo de Pozo Murcia se ha caído al suelo Víctor Arevalo se ha hecho daño ahí va el médico de Magna golpea Sota para preocuparse por el estado del malagueño que parece ser va a poder continuar el partido sin problemas pulgar arriba de Víctor Arevalo diciendo que está bien que puede continuar duda dando instrucciones en estos momentos de en este pequeño receso a Miguelín al capitán del Pozo Murcia vamos a ver si traslada estas órdenes al parque es Ye intentaba conectar con la llegada de Mateus de su compatriota brasileño del de Turbo Mateus Reinaldi la pelota que la pone en juego Magna golpea Sota recibe Rafael Usín rodeado por cuatro hombres ganando metos muy bien la llegada de Dani Saldí se puede haber gol 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 llegó el 3-2 para Magna golpea Sota que se adelanta por primera vez en el electrónico en lo que va de partido rodeado por cuatro hombres Rafa Usín que decidió ganar metros que asistió perfectamente a la llegada de Dani Saldíse quien buscó el palo izquierdo de la portería defendida por Fabio Alvira adelanta por primera vez Amarna golpea Sota en el marcador restan nueve minutos catorce segundos esto cambia las cosas para Immanuel Arregui gran jugada de Usín en la conducción y mejor pase el desmarque de Dani Saldíse y decíamos en la primera mitad que Dani Saldíse es un jugador que últimamente nunca falta a su cita con el gol en este caso la cita ha llegado en el mejor momento posible para él poniendo por delante a los suyos 3-2 por cierto gran definición del de Irurzun no es nada fácil batir a Fabio como que ha buscado el palo por abajo porque Fabio además es un cacerbero corpulento que ocupa mucho se abre muy bien esto suena un poco mal pero se abre muy bien de piernas y le ha buscado muy pegadita al palo ese disparo raso con el interior de la zapatilla donde había que ponerla si había que encontrar un hueco en la portería de Fabio era ese y Dani Saldíse que pone el tercero en el tanteador para Magna golpea Sota restan 8 minutos 2'39 segundos vamos a ver como plantea ahora estos últimos compases de partido duda como los plantea también Imanola Regui en lo defensivo y a ver Miguelín si consigue poner las tablas en el marcador se le ve enchufado un poquito más a Magna golpea Sota en lo defensivo están haciendo muy bien eso de irse a la contra sí, a ver ahora se ven por delante en el marcador por primera vez en todo lo que va de partido esto también la afición lo sabe ver también lo animan bueno pues el equipo se caece gol gol esto está precioso así es gol de el pozo Murcia Gabriel Lima que enfría al pabellón que estaba yo creo que en uno de los momentos más enchufados del partido ese disparo sin fortuna para Sir Llamas le anima Javier Seberri pone las tablas en el marcador aquí no hay tiempo para tomar descanso así es esto es un playoff como queríamos efectivamente esto es un playoff esto es la Liga Nacional de Fútbol Sala esto es Fútbol Sala puro espectáculo Lima el brasileño de Sao Paulo decíamos antes Eduardo que fíjate cómo está siendo el partido para que con estos jugadores estos equipos a estas alturas de campeonato y con lo que hay en juego solo íbamos empate a uno pues ahora empate a tres cómo ha cambiado el partido seis golitos una falta de Magna golpea Sota y dos del Pozo Murcia vamos a recordarlo que esto también es importante restan siete minutos y algo menos de cincuenta segundos y se va a producir un cambio en las filas del Pozo Murcia va a entrar Adri en sustitución del autor de ese gol de ese tercer gol del Pozo Murcia de Lima y mientras recordamos a los telespectadores que pueden participar con el hashtag el NFS directo dejando su comentario en Twitter en la red de redes probando suerte el Pozo Murcia es Adri quien recibe quien intentaba conectar con Bebe no lo encontró no encontró a su compañero cordobés a Rafael García va a poner la pelota en juego a Sir Llamas quien no tuvo demasiada fortuna en ese último gol del Pozo Murcia le animaban sus compañeros para que no se viniera abajo que bien intentaba conectar Dani Saldíse ese pase largo y cruzado para la llegada por banda diesta de Carlitos del Gaditano no hubo fortuna y se va a venir arriba la presión de Magna Gurpea Sota sacando en corto al Pozo Murcia la pelota en pies de Bebe conectando con Miguelín con el capitán del Pozo Murcia del cuadro murciano hoy vistiendo con ese atuendo ya no nos vamos a cansar de repetirlo tan particular Javier Severi achicando espacios ahora saque de banda favorable al Pozo Murcia Miguelín al campeón de Europa con España le intentaba poner en largo sorprendiendo pero Javier Severi es muy difícil sorprenderle o pillarle en un renuncio la pelota en pies de Bebe del Cordobés en largo para Adri para el de Ferrol la llegada de Miguelín que recibe de espaldas muy encimado por su opositor que viste de verde que se llama Dani Saldíse saque de banda favorable al Pozo Murcia está más retrasado Bebe intentará recibir esa defensa de cuatro hombres casi en el área de Magna Gorpé a Sota la llegada de Bebe se disparó golpea contra la red trasera de la portería de Asier Llamas y se produce un cambio entre Rafael Luzín Guisado en sustitución de Dani Saldíse Rafael Luzín Guisado como referencia arriba intentando fijar la defensa de Miguelín es Javier Severi con calma ese balón largo para Arasa muy complicado que reciba el brasileño estaba muy bien defendido por Alex saque de portería de Fabio en corto bien obstaculizado por Javier Severi Javier Severi ahora mismo está en pista rival intentando evitar esos pases largos que puedan sorprender a la zaga que puedan poner en apuros Asier Llamas ayudando en labores ofensivas Bebe con esos bloqueos pide falta el Pozo Murcia se echa las manos a la cabeza Miguelín la verdad es que fue muy aparatazo a ese deslizamiento de Javier Severi que le dice al banquillo no ha sido falta no ha sido falta él me ha metido el codo yo simplemente me he dejado caer se han ido a hacer un bloqueo entonces le han hecho el bloqueo a Javier Severi entonces Javier Severi en su ímpetu por llegar al balón ha sacado el brazo no creo yo que no lo ha hecho con mala fe sino todo lo contrario de hecho se acaba de disculpar y el hombre que ha ido al suelo que ha sido Alex que se lleva la amarilla por quejarse se está quejando ahora el Pozo Murcia no está muy conforme con las decisiones arbitrales el cuadro murciano y esto está suponiendo que la inmensa mayoría de las cartulinas amarillas que estamos viendo hoy en la tarde de hoy en Pamplona sean por quejas por aspavientos a los colegiados que están siendo inflexibles o no están tolerándolos en ningún momento Miguelín recupera el balón para el Pozo Murcia tocando con Bebe dos hombres de Magna Gürpéa Sota evitando el disparo de hecho enviaron la pelota a saque de banda marca un número dos con los dedos Bebe estrategia dos hombres de Magna Gürpéa Sota son Carlitos y Rafa Usín evitando ese disparo a la llegada de Bebe pide distancia el colegiado marca los dos hombres de Magna Gürpéa Sota como si de una barrera se tratase cambiando de lado el balón en el saque Miguelín la pelota que acaba en los pies de Alex intenta dar la vuelta va a buscar el disparo buena recuperación de Magna Gürpéa Sota son dos hombres ya ese balón muy largo para Rafael Usín Guisado se disparó forzadísimo y muy mordido a las manos de Fabio y atención a la contra el pozo Murciadri intentando zafarse de Javier Seberri muy complicado sacaba de banda rápido el de Ocha Gavilla pero la pelota la había mandado él no fue bueno el pase de de carguitos estaba muy bien tapado por el defensor precisamente el atención que recibe solo Alex que buena mano de Asier Llamas ese balón que golpeó en la red por fuera de la portería de Asier Llamas estaba completamente solo Alex tuvo todo el tiempo del mundo y no era mala su decisión pero que bien sacó con que grandes reflejos sacó esa mano izquierda Asier Llamas para evitar el que habría sido el cuarto gol del Pozo Murcia Víctor Arevalo intentando buscar a Rafa Usín que intentaba sorprender a la zaga del Pozo Murcia entran Mateus y el croata Marinovic es Miguelín con pierna azurda que bien la domina pausando buscando por un lado por el otro recibiendo de espaldas Mateus se intenta dar la vuelta intenta probar fortuna con el disparo pero estaba muy bien defendido por el gaditano por Carlitos va a saltar la pista Dani Saldice por parte de Magna Gurpea Sota y por parte del Pozo Murcia Fernando su segunda oportunidad su segunda chance en sustitución de Miguelín van a darle unos minutos de refresco restan 5'25 para que acabe el partido 3-3 en el marcador esto está muy igualado y ahora mismo el partido está muy bonito con el Pozo Murcia llevando la iniciativa ese disparo lejano que no golpea por centímetros en el techo del pabellón Ana Itasuna va a intentar venirse arriba Magna Gurpea Sota es Víctor Arevalo el malagueño ante la defensa de Mateus retrasa obligado a Roberto Martín en sala de máquinas del cuadro murciano Rafa Usín conectando con Dani Saldice de espaldas muy bien encimado por Adri tiene que retrasar para Rafa Usín tocando a la banda contraria al perfil diestro para Víctor Arevalo intentará fuerte suerte con el disparo tiene muy buen disparo el cañonero malagueño si a Víctor le dejas espacio te encaga te saca el disparo y bueno pues puede pasar de todo que vaya gol o que se vaya fuera como le dejes un espacio te la guía recibe Marinovic el croata tiene que retrasar tiene que buscar a su compañero Fernando se disparó con la puntera diestra que acabó bien blocado por Asir Diamas preparado para saltar a pista Carlitos se están produciendo muchos movimientos en los banquillos pero por los hombres más habituales atención que puede haber contragolpe intentaba despejar Fernando golpeó la pelota en Rafa Usín que se retira ya de la pista y habrá saque de banda en pista propia para el Pozo Murcia la pondrá en juego Fernando tocando con Mateus con el de turbo Mateus Reinaldi es Fernando cambiando de banda para Adri está defendido por Carlitos intentaba buscar el corte Fernando pero bien defendido por Víctor Arevalo un poquito estáticos los atacantes del Pozo Murcia se fue al suelo Carlitos reconoce el esfuerzo la grada del pabellón Ana Itasuna con esa tímida ovación el árbitro que pide la asistencia de la Mopa al irse al suelo Carlitos ha empapado el parqué del pabellón unos momentos de descanso para recuperar oxígeno para Magna golpea a Sota para el Pozo Murcia y para que nosotros también recubriremos oxígeno un pequeño break y ahora mismo Joseba el speaker del pabellón que nos está poniendo uno de sus grandes temas un histórico uno del canto del loco no esta canción parecía la madre de José parecía la madre de José me está volviendo loco me está volviendo loco falta en 4-14 me está volviendo loco el partido Asier está muy bonito ese disparo que se iba muy alto por mediación de Mateus con el 26 a la espalda Dani Saldí se intentaba buscar ese pase cruzado largo para Roberto Martín sin fortuna sin acierto es el Pozo Murcia la presión de 3 hombres de Magna Urpea Sota como siempre un poquito tímida intentando interceptar esas líneas de pase es Fernando con el balón en la medular de ambos campos es Adri ante la defensa de Carlitos mirándole al rostro el gaditano intentando intimidar intentando anticiparse las decisiones de Adri con la suela buscando a Fernando probado Sordona con el disparo de nuevo al suelo muy acertado Carlitos no va a hacer falta que salga la Mopa en esta ocasión y saque de banda a la altura de la línea discontinua para el Pozo Murcia recibe muy bien Fernando intentaba darse la vuelta puede haber contragolpe de Magna Urpea Sota es Carlitos buscando a Roberto Martín recibiendo con el pecho pero que viene encimado esa falta táctica evitando la contra que será penalizada con cartolina amarilla y ahora Eduardo 3 minutos y 36 segundos para el final la pregunta del millón ¿quién saca el aporte con jugador? pues parece nos dicen por aquí nuestro compañero Tomás Orihuela que apuesta por el Pozo Murcia apuesta por el Pozo Murcia nos comenta por aquí Futsalman que es muy rara la equipación del Pozo Murcia eso que venimos comentando durante todo el partido yo me llevo preguntando todo el partido que será jamón, chorizo embutido desde luego jamón jamón del bueno del Pozo Murcia es jamón serrara nos comenta por aquí los compañeros de realización en honor oye pues original cuanto menos original cuanto menos no está nada mal el diseñador no sé qué le parecerá a los aficionados del Pozo Murcia esa equipación que ellos son quienes deben opinar a nosotros nos llama la atención es bonita sí, sí, sí es diferente hay muchas apuestas por este tipo de equipaciones en el mundo del deporte cada vez más en el fútbol tenemos el ¿cómo era? el Lugo sé que tenía alguna eso es luego hubo un equipo que también asemejaba su equipación a un smoking con pajaguita y todo es verdad cosas del marketing el patrocinador los patrocinadores que mandan mucho y más en el mundo del futsal decidiendo de espaldas Marinovic oye, si Marinovic se me pone a mí a defender así de espaldas yo es que tiro la toalla de primeras le digo venga, hazte con la posesión del balón que tengo poco que hacer bueno tres minutos y siete segundos si nos vamos por las ramas es que no está habiendo muchas acciones pero la verdad es que el partido estaba en un momento muy bonito va a intentar sorprender a Serguia más no, se replegó muy bien la zaga del Pozo Murcia Dani Saldice cambiando de banda para Víctor Arevalo la pelota acaba en pies de Carlitos probaba fortuna el público que dice que el balón se había perdido por línea de fondo no lo decreta así el colegiado intentará sorprender el Pozo Murcia que bien conectado con Fernando intenta retrasar no se entendió no sé cómo no buscó el disparo no sé cómo no buscó el disparo se entendió mal con Mateus pensaba que iba a pasar y cortar pero no lo hizo así el brasileño viendo lo que queda de partido y viendo las faltas que llevan acumuladas ambos equipos parece ser que no vamos a ver doble penalti parece ser dos faltas para cada uno de los dos equipos el Magna Urpea Sota y Pozo Murcia no parece como bien decías que aunque puede pasar de todo no parece que hagan a demanda de sacar por tres jugadores ninguno de los dos técnicos ni duda ni el Pozo Murcia preferirán irse a la prórroga como es lógico con un empate de momento no van a arriesgar tanto sería una osadía recordamos que al ser un playoff por el título de liga en el caso de acabar empate nos iríamos a la prolongación a la prórroga pide Joseba el speaker de Magna Urpea Sota que la grada se venga arriba van a presionar un poquito con unos sirvidos tímidos en la posesión del Pozo Murcia es Bebe tocando el Pozo Murcia en su propia pista era Lima Lima con Fernando ahora es Ye con espacio de espalda se puede dar la vuelta la llegada de Fernando el disparo se fue al suelo para evitar que inquietara a Sierra más ese balón Rafael Usín Guisado pondrá la pelota en juego el Pozo Murcia vamos a necesitar la mopa y esto nos viene muy bien un pequeño break unos minutos de unos segundos mejor dicho de descanso para tomar aire y música para ambientar el pabellón bueno momentos en los que decíamos en el descanso que nos gustaría saber lo que se dice lo que se ve en el vestuario en el descanso y ahora también que pasará por las cabezas de los protagonistas de los jugadores que ven que quedan dos minutos que se están jugando tanto como un playoff que pasará por sus cabezas mientras con la mopa van limpiando el parque y Futsalman que nos manda esa foto de una equipación novedosa no sé ahora mismo de qué equipo de fútbol es pero sí la he visto hace poquito es una equipación es un músculo es un músculo es una equipación que íntegramente se asemeja a la musculatura de un cuerpo un equipo intenso en el juego efectivamente con mucho músculo es el Pozo Murcia con ese jamón serrano en la equipación es Lima intentando zafárselo consigue no sin dificultades pero habrá saque de banda para Magna Urpea Sota atención porque esto lo va a castigar el colegiado con cartulina amarilla Lima que ve esa cartulina amarilla su segunda cartulina amarilla por tanto Lima no podrá concluir el partido va a saltar en su sustitución Miguelín los colegiados están con se echan la mano muy fácil al bolsillo la verdad y ahí está esa cartulina roja era la segunda ahora encima en la queja sin querer casi le tira la cartulina al suelo al colegiado Lima que le está pidiendo explicaciones hay tiempo muerto solicitado por Magna Urpea Sota si no me equivoco así es en estos momentos de confusión después de esa expulsión por doble amarilla de Lima y duda que pide un poquito de sangre fría a los suyos que no se que no se salgan del partido por estos pequeños detalles porque resta un minuto cuarenta y siete segundos que puso Murcia no debe no debe irse el partido por estos detalles efectivamente Lima es quien se ha ido ya ha enfilado el túnel de vestuarios muy importante también destacar lo que estaban avisando ahora por megafonía lo que decíamos que en caso de que el partido acabe en empate habrá prórroga por tanto decían por megafonía que la chavalería los niños las niñas aficionados al fútbol sala que cuando acaba el partido siempre buscan una foto un autógrafo o jugar al fútbol sala en una gran pista como esta que tenemos aquí que no salten a la pista porque continuará el partido evidentemente no hemos visto ninguna prórroga en esta temporada ahora es cuando vamos a tener quizá la oportunidad si ninguno de los dos equipos lo impide un minuto cuarenta y siete segundos para que acabe el tiempo reglamentario el partido la grada que anima a los suyos para que no haya que irse a la prórroga y va a tener una oportunidad Magra golpea Sota Javier Seberri tocando con Carlitos Elgaditano de nuevo devuelve para Javi Seberri bien plantados dos hombres del Pozo Murcia en su área atención porque les pillan en un renuncio la llegada de Dani Saldise pedía córner el joven internacional con las categorías inferiores de España pero había saque de puerta para Fabio balón largo de Miguelín buscando a Marinovic no llegó a conectar con el desplit con el croata habrá saque de puerta para Sir Llama se va a su propia pista el Pozo Murcia que no quiere cometer errores recordamos en inferioridad numérica tres hombres solo en pista tiene que hacer tiene que aprovecharse de Jomana golpea a Sota si quiere adelantarse en el marcador y llevarse el partido el disparo de Carlitos golpeo con la publicidad trasera hay tiempo muerto solicitado en esta ocasión por el Pozo Murcia bueno ahora están jugando los entrenadores Eduardo esto es un partido que ahora mismo se va a decidir en la pizarra del entrenador ahí hemos visto a duda como ha echado rápidamente la tarjeta de tiempo muerto sobre la mesa de los colegiados dando instrucciones a los suyos y Manoli Arregui también dando órdenes que no haya ningún despiste porque el partido se puede decidir en estos últimos un minuto y quince segundos la verdad es que esto para quien mejor podría pintar es para Magna Gurpea Sota un minuto quince segundos que va a tener que afrontar en inferioridad numérica el Pozo Murcia va a apostar ahora mismo os lo podemos contar por portero jugador lo podéis ver en vuestras pantallas Magna Gurpea Sota va a ser Arasa quien va a jugar con ese doble rol recordamos el Pozo Murcia con tres jugadores en pista va a concluir la primera parte en inferioridad numérica a no ser que haya un gol de Magna Gurpea Sota y a ver como juega esa superioridad numérica Magna Gurpea Sota que si quiere evitar la prórroga y llevarse el primer partido de la serie de estos playoff debe arriesgar un pelín el partido como decimos está en el banquillo tiene que ser el entrenador valiente y apostar por la victoria vamos a ver el balón largo que buscaba a Marino Vitefabio una recuperación de Magna Gurpea Sota por mediación de Carlitos ya se va a plantar en su propia pista no va a dar ese paso de valentía esa osadía y Manolo Arregui apostando por por tres jugadores el disparo de Javier Seberri que no tuvo ni que tocar Fabio se paseó cerca de la portería y Sota que Javier Seberri va a soñar con esta ocasión como no de Fabio buena recuperación de Magna Gurpea Sota ya en pista rival se viene arriba el pabellón de Itasuna menos de un minuto 50 segundos en breve Rafa Osín va a buscar el disparo con pie a nadie este gol gol llegó el 4-3 ese disparo cruzado a la cruceta de Magna Gurpea Sota Rafa Osín que se besa el escudo de su camiseta que adelanta a Magna Gurpea Sota por segunda vez en el partido recupera la igualdad numérica el Pozo Murcia que va a apostar por portero jugador va a ser Bebel encargado de llevar esa camiseta distintiva 45 segundos la grada que aprieta y esto ha sido que está precioso es Miguelín pisando la pelota retrasando para Adri Adri tocando con Bebe Miguelín de nuevo en línea de fondo y probaba suerte sin ángulo vamos a ver cómo afrontamos estos 34 segundos que le está balón largo la quiere lejos no quiere complicaciones balón en los pies de Miguelín presionando un poquito arriba está acuritando esa salida de balón Magna Gurpea Sota y ahora hasta que la manda lejos se viene ya a su pista Magna Gurpea Sota no quiere cometer ningún error los cuatro hombres de Magna golpea Sota defendiendo en rombo Miguelín probando Sota con el disparo intentando sorprender a ver ese disparo lejano de Arasa que no acaba en la portería 17 segundos Asier a ver qué pasa me cuesta Edo escucharte estamos a 10 centímetros el uno del otro alcanzando muchos decibelios pero es que 10 segundos va a tener la última el Pozo Murcia ese disparo no acierta a bloquearlo Asier Llamas adiciona el rechazo la pelota que golpea Angé se echan las manos a la cabeza al banquillo del Pozo Murcia 5 segundos para que concluya el partido se llevó un golpe Asier Llamas que fue con todo a evitar que el balón entrara a portería ahí vemos a los asistentes de los colegiados pidiendo calma al banquillo de Magda Europea Sota 5 segundos para que concluya el partido la ha tenido el Pozo Murcia en ese disparo lejano rechazado que no acertó a bloquear Asier Llamas en el rechazo Ye no acertó a meter el balón en la portería ¿qué me dices Asier? hay que destacar hay que destacar que tenemos a Gesullito jugador gresionado está vestido de calle prácticamente en el banquillo de Sota está ahí como uno más del equipo animando a los suyos cuando escuchamos por megafonía música típicamente San Ferminera que para los que son de Pamplona lógicamente es una canción una música con cara muy emotiva se levanta además la afición sacando en corto atención a la presión del Pozo Murcia Javier Severi no sin problemas se baló en largo de un segundo va a acabar el primer partido del playoff así lo hace y lo celebra la afición Magda Gürpéa Sota que se lleva el primer asalto de esta lucha por los playoff del título de liga un partido vibrante en los últimos compases que ha tenido alternativas por parte de ambos conjuntos empezó adelantándose el Pozo Murcia en varias ocasiones supo sufrir Magda Gürpéa Sota y se lleva como bien decimos este primer partido a Sier por cuatro goles a tres a ver qué ocurrirá en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid en próximas semanas de Murcia de Murcia no de Madrid de Murcia de Murcia bueno viendo cómo empezaba el partido está claro que pocos imaginábamos un final como este aún sabiendo que estamos en un playoff que aquí están los ocho mejores equipos del campeonato ya no solamente como puede pasar en la Copa de España que son los ocho mejores en una vuelta no aquí están los ocho mejores del año la regularidad por tanto es normal ver partidos como este tan igualados tan equilibrados en los que puede pasar de todo victoria para el conjunto de Pamplona lo celebra con la afición no hay más que ver las caras que tienen incluido también Imano Garrégui